Bueno, es un honor muy grande, quería decirles que es un honor muy grande de recibir este premio más alto de CLACSO, una gran organización, una de las más respetadas federaciones de centros de investigación del mundo, con más de 100 centros de investigación por todo el continente, miles de proyectos de investigación y de libros y de revistas, y además también una biblioteca virtual que es tal vez de las más notables del mundo, muy centrada en la realidad de América Latina, pero con un impacto mundial en este momento. Además, están en la compañía de políticos que mucho admiro y estimo, y sobre todo colegas un poco más ancianos que yo, pero que son mis mestres realmente, que los considero, siempre los consideré, como Pablo González Casanova, Roberto Retamar y Aníbal Quijano. Por eso es un gran honor, porque a mí, tal vez porque desde mi tesis de doctorado, que la hice en Brasil, trabajando en las favelas de Río de Janeiro, hasta hoy he mantenido una presencia constante en el continente, trabajando en varios países, haciendo trabajo de campo, después no solamente en Brasil, sino también en Colombia y en Bolivia y en Ecuador, estando presente en muchos otros países del continente. Además, también bastante solidario con las luchas, las luchas urbanas, las luchas de campesinos, de mujeres, las luchas indígenas, de afrodescendientes, y obviamente también bastante activo en todo el proceso del Foro Social Mundial, que fue un evento que ha traído al continente para una atención mundial de resistencia, de emancipación social. Por eso todo, y tal vez también por el hecho que ahora mismo también, porque es una colaboración continuada, dirijo un curso sobre epistemologías del sur, con la colaboración de mis colegas, María Paula Menezes, y Karina Vida Seca, Paula Menezes, de la Universidad de Buenos Aires. Por eso todo, es un gran honor y me alegro mucho haber recibido este premio.